¿Dónde me llevas, Lucas? Vamos a ir ahora, vamos a subir por las Zetas, te enseñaré los cerezos nuestros y vamos a ir al campo. Yo también tengo que dejarte porque la gente en general dice, sí, la Alcarria, pero aquí en el pueblo se denomina el campo, el lado derecho del río Badiel, del valle, del río Badiel, al lado derecho le llamamos el campo. Que por el campo pasa la nacional, la nacional... La 2. La 2. Pasa también telégrafos, pasa la telefónica, que la canalizaron estos años, pasa también... Las líneas eléctricas vienen por ahí, ¿no? También. No, pasan por ahí el que metieron los americanos. El gasoducto. El gasoducto, por el lado del campo. Y el AVE. Y el AVE. Y el otro lado, al lado izquierdo, según se viene de Madrid, es la Alcarria. Y ahora estamos subiendo por un camino que se hizo cuando la concentración partenaria, que le llamamos las Zetas, porque son tres Zetas seguidas. ¿Los cerezos no? ¿Paremos o no? Ahora pasamos, ahora pasamos, pararé un poco para que veamos a los cerezos. Estos son nuestros cerezos. Los podé con hoja, porque dice que el cerezo es muy resinoso. Entonces, si se poda con hoja, no cría resina. Y tienen más vida. Esta viña se la pedí a la Sole, que ha sido una de nuestras... Tenía fincas y las llevaba mi padre a renta. Y tenía muy buena relación con ella. Y le dije, Sole, recuerda a ti por qué no me das. Y me regaló esta finca. Vale, que esto eran viñas antes, ¿no? Y ahora tú tienes cerezos. Bueno, esto desde aquí tienes una panorámica. Desde esta Zeta tienes una panorámica del pueblo, que no hay otra mejor. Esto es Algecilla. ¿Ves el invernadero y todo? ¿Dónde está el invernadero? A ver, cuéntame. El que se ve tan lustroso ahí abajo, ¿no? Sí, este de aquí es el invernadero. Yo tengo una panorámica que coge todo esto y también aquellas naves que se ven arriba. Desde aquí, desde el río. Esta es la mejor panorámica que hay. ¿Cómo se le llama el río? ¿Qué pasa? Badiel. El río Badiel. ¿Dónde desemboca? Nace en Almadrones. Y este río desemboca en el Henares. En el Henares. Mira, eso es una sabina. Luego hay que cogerla. Eso es una sabina. ¿Cuál? ¿La de la izquierda? La verde, ¿no? La verde, sí. Vale. Una sabina. Vale, perfecto. Es que ahora, bueno, no quiero meternos porque fíjate. Oh, que hay aquí. Qué espinos más bonitos. El espino, que son estos, ¿no? Este es el espino, ¿no? Un espino, que cría majuelas para los aves. Un espino. ¿Majuelas? Sí, majuelas. Y estas se las comen las aves, dices. En la república, desde aquí, con unos crismáticos muy fuertes, de mucha dimensión, en frente de todo este valle, veía el Madrid. Aquí creo que veía el Madrid. Y cuando lo dicen, algo habría. Uf, Madrid aquí. Sí, por aquellos... Por el valle, por el fondo del valle. Si no ves ahí la UV. Sí, sí, la UV. Pues, joder. Que veía el Madrid. A lo mejor estaban más altos. Y aquí tenemos el altímetro, aquí desde el mar, tenemos 1054 de altura. Claro. Porque aquí hubo una altitud para poner molinos de viento. Estuviste mirando también, ¿no? Y claro, porque, cuéntame lo de la república. Ahí vemos Argecilla, ¿no? Lo vemos ahí abajo, que con la niebla no sé si se verá mucho. Argecilla, lo otro es Ledanca. Lo vemos ahí. Y al fondo, a la izquierda, está Ledanca, en la ladera. Sí. Aquí estaban los nacionales. Y del pueblo para abajo estaban los republicanos. Los republicanos. Sí, pero en Ledanca no estaban los... Los republicanos. Y en el pueblo también. No. En el pueblo estaban los nacionales. Los nacionales. Que antes del pueblo había un cortatanques. Que habían hecho un OV y habían puesto un alambre con muchos botes. Por si por la noche se pasaban los republicanos a ver a sus mujeres o a ver a sus hijos. Entonces sonaban los botes. Y había un nicho de ametralladora. Es que nos vamos a otro tema. En el medio del valle hay un nicho de ametralladora. Vale. Ese lo vamos a ir a ver, sí. Otro en el Pico Lutero. Y otro... El del parapeto. El parapeto. El parapeto. Para guardar. Era... Y desde ahí partíamos al Montibarra. En Montibarra estaban los republicanos. Y en Brihuega estuvo Lister al frente. Vamos a ver. Si es que nos vamos... Bueno, no. Que nos vamos... Dejamos eso. Ya lo haremos. Vamos a ir un tema. También si hemos estado hablando de la flora... Aquí hay... Aquí te he hablado de Nebro, de Sabinas, de tomillo salsero. ¿Cuál es el tomillo salsero? Tomillo salsero... Este es el de... Que la lavanda se ha hecho muy famosa aquí en esta zona, ¿no? Con lo de Brihuega. Y este es el salsero. Este. Este es el tomillo salsero. Que se emplea para las aceitunas y para guisara. Y ahí... Salsero. Esto es el enebro. El enebro. Que también es un matojo. ¿Eh? Que esto antes, cuando las verrugas, dice que se tapaban y tenías que estar... Según se secaba la semilla esta, se secaba la verruga. Sí. Y funcionaba. Esto son... Esto cuando había tanto ganado aquí, tantas cabras y las mulas... Esto es una selva. Lo llamábamos selvas. Esto las mulas se lo dejaban en las raíces. Raíces peladas. Se lo comían todo. Bueno, estamos hablando ahora... Ven aquí, ahora mira. Me vuelves loco, Lucas. Mira, una liaga. ¿Cuál es la liaga esa? Esa es una liaga. Antes se empleaban para los tejares, para cocer las tejas. Y también aquí se hacía mucha cal para las cocinas. Oye, ¿y eso que vemos ahí como moradito allá, eso es el espliego o qué es eso? Eso de ahí es un matojo que es un guillomo. Le llamamos guillomo. Guillomo. Guillomo, que tiene unos tallos muy finos y muy duros. Y los empleamos para barrer las heras y para barrer las calles. Guillomo. Guillomo. Ven aquí. ¿Ha escogido eso? ¿El qué? San Juan. Voy a por ello. Voy a por ello.